En las últimas semanas he recibido varias noticias seguidas bastante desagradables. Compañeros que han abusado de su posición y han hecho tráfico de influencias y han tenido que dimitir. Otros que, bueno, pues simplemente han dimitido porque no consideraban que estaban a la altura y otros que ahora llevan una vida completamente contraria de lo que han defendido durante décadas y décadas. Miro alrededor y veo que van cayendo, van cayendo personas, compañeros de trabajo, y me pregunto, ¿y yo qué hago aquí? Bueno, pues yo estoy aquí porque yo creo en algo, yo tengo unos principios y sirvo a alguien, a alguien con mayúscula. Y me he hecho pensar en un Salmo, en el Salmo 97, que hoy para mí toma una nueva dimensión. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra. Pero si uno está ahí, manteniéndose en el servicio a los demás, porque cree realmente en ello, aunque caigan todos los que estén a tu alrededor, sigue adelante. No te rindas, porque no trabajas para los que están a tu lado, sino para alguien que está más arriba. Estés donde estés. No te rindas, porque no te rindas.